Beneficio de las niñas y niños afectados por enfermedades genéticas lisosomales, que sufren discriminación y gastos catastróficos para la familia. Los diputados exhortaron al Consejo de Salubridad General y al Ejecutivo para que el Estado se obligue a atender a quien padece esta enfermedad que puede ser controlada. Los niños genéticamente afectados merecen y tienen derecho a su tratamiento con la medicina que requieran. Estado de Derecho y Voluntad Ciudadana. Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Cámara de Diputados, 59 Legislatura.